Pues hoy vamos a ver la comparativa de estas dos laptops, una de la marca Huawei y otra de la marca Apple, Huawei D15 y MacBook Air. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hacer esta pequeña comparativa entre estas dos laptops, la MateBook Huawei y la MateBook Air. Estas dos marcas que son muy distintas, pero nos dan buenas características. Vamos al video. Algo que he notado de estas dos computadoras, de este lado está la MacBook Air y de este lado está la Huawei MateBook D15. Para comenzar su tamaño, ¿no? Pero algo importante, algo que he notado mucho, en pantalla, la verdad, la resolución de la MacBook Air Es un poco mejor que la Huawei MateBook D15. No es una mala resolución la que tiene la MateBook D15, eso tenemos que decirlo. Aquí le voy a poner que no tenga ahorro de batería, para que se pueda ver. Pero, creo que sí, la MacBook Air tiene una mejor resolución, para ser sinceros. Otra cosa muy, muy importante que veo, el teclado. Aunque parecen teclados similares que alguien le copió a alguien más, la verdad, la calidad de teclado de la MacBook Air sí es mejor, se siente mejor. Inclusive, siento que trabajo mejor con este teclado, que con el teclado de la Huawei. Digo, las tienes que tener al lado y te vas a dar cuenta de eso. Sí te puedo decir que las teclas son de mejor calidad, y no te lo está diciendo un fanboy, ¿eh? De la marca Apple, pero sí, las teclas son de mejor calidad, se sienten, se trabajan así. Al menos yo trabajo con estos dos equipos y te puedo decir esto. También algo muy importante, el cual veo es el teclado retroiluminado. Aquí no se alcanza a ver porque estamos, pues, a la luz del día. Pero el teclado retroiluminado que tiene la MacBook Air, pues, ayuda mucho en las noches, si trabajas en las noches, con poca luz. La Huawei no lo tiene, no tiene teclado retroiluminado. Pero digo, no es un gran problema. Pero podría resultar un pequeño problema, si tú trabajas en la noche, o tienes que hacer trabajos en la noche, y si necesitas escribir, pues, eso te ayuda un poquito más la MacBook Air. Otro dato importante que te puedo decir aquí, aunque las dos son de aluminio, Bueno, sí te puedo decir que la MacBook Air, la verdad, sí, sí siento que su calidad de construcción o la calidad de aluminio que tiene es como un poco más sólido, no sé. Las tendrías que tener, las tendrías que tocar, y como que el material de construcción sí es de mayor calidad, no sé si se llama el gramaje del aluminio es mejor, ¿no? Eh, digo, no es malo, pero aquí si tenemos algunas cosas en plástico, esto es cristal, estos son unos plásticos, eh, la MacBook Air aquí es solamente donde estoy señalando es el plástico, lo demás ya es cristal y aluminio, y aquí no, esto es un plástico, y ya lo demás es aluminio. El marcos, pues, te puedes dar cuenta, aquí si la MacBook Air tiene un poquito más de marcos, la Huawei tiene menos marcos, pero pues también las pulgadas son distintas, una es de 13 pulgadas, y otra es de 15 pulgadas. Entonces, ahí sí hay diferencia, la verdad, sí hay diferencia, pero yo pensé que no me iba a acostumbrar a trabajar con algo de 13 pulgadas, decía, es muy pequeño, pero, oh sorpresa. La verdad, las 13 pulgadas que tiene, me hizo ver la forma de trabajo más ágil, al menos trabajo muy ágil con esto, esta sí es totalmente para el trabajo, para transportar, para sacar, para si vas a un aeropuerto, si tienes que trabajar, editar, me parece perfecta. Esta también, pero la vas a sentir más en la mochila, ahora sí, sin albur, vas a sentir en la mochila que traes algo, con esta después se te olvida que traes algo, o sea, también para abrir, no, es algo rapidísimo, la tienes así, se abre, huella, vámonos a trabajar rápido. Entonces, digo, son cositas que muchos dicen, pues eso no tiene nada que ver, pero, pues, por ejemplo, la cierro, abro, ya está, no tardó mucho, no hubo problema, pero, son cosas, pequeñas cosas, que hacen la diferencia, tal vez va a decir, no es muy tonto, pero, a la hora de trabajar rápido, me gusta un poquito más la eficiencia, la verdad, de la MacBook. Digo, no te estoy diciendo que sea mala computadora, es extraordinaria computadora, más bien, son extraordinarias computadoras, pero son pequeños detallitos, ¿no? Otra cosa, y creo que es lo más importante e innovador para mí, que he trabajado con varias máquinas, y para el trabajo día a día. Algo que no se ve de frente, pero es muy importante, no hay ventiladores, esta computadora, me ha tocado trabajar con ella, no se calienta, no hace ruido. Pequeños detalles, ¿no? Mencionaba. Aquí tenemos ventiladores, bueno, y bocinas, ¿no? Pero esta es una rejilla de ventiladores, uno, si se calientan, dos, si hace ruido. Obviamente, un ruido mínimo, pero hace ruido. Bueno, digo, diferentes ecosistemas, hay Windows, perdón, Windows y Apple, entonces, ahí habría que ver, si no te molesta, no hay ningún problema. Y también, la verdad, las tienes que tener enfrente, pero, la calidad de sonido. Calidad de sonido, aunque no lo creas, yo pensé que esta iba a tener una muy buena calidad de sonido, pero, trae una mejor calidad de sonido, la MacBook Air. Al final de cuentas, esta se puede modificar más, le puedes poner un mejor disco duro, tiene un disco duro de estado sólido, esta también lo tiene. Puedes hacer pequeñas modificaciones, los costos son distintos, aproximadamente, ahorita esta está en descuento, anda entre $13,000 y $14,000 pesos, nueva, de la configuración más barata, 256 GB. Y esta tiene un precio, o tenía un precio de $15,000 pesos aproximadamente, si tiene mejor disco duro, tiene un disco de 1 TB, tiene 8 en RAM, tiene Windows 11, pero, bueno, es con lo que tú quieras trabajar. Las dos son muy buenas para la escuela, inclusive para algo más, inclusive para algo más, lo estoy diciendo, creo que las computadoras actuales nos pueden dar más. Pero, tú decide en qué ecosistema te quieres quedar, en iOS o en Windows, qué es lo que te gusta más. Y lo más importante aquí es, qué es lo que a ti te funciona más, ¿no? No te pelees con las marcas, son buenos equipos, pero tú tienes que probarlos. Yo te recomendaría que lo pruebes, porque, pues, muchos pagan sus reviews, esta review no es pagada, yo te estoy diciendo la verdad. Entonces, vámonos con más imágenes de estas computadoras. Y si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas, le des like. Estas reviews no son pagadas ni patrocinadas, son equipos los cuales yo utilizo y te recomiendo, si es de tu agrado y tu gusto, los puedes adquirir donde tú quieras. Dale like al video, comenta. Muchas gracias por ver este canal, muchas gracias por seguir Tonatech. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!